Hola amigos, hoy les enseñaré a preparar estas pechugas de pollo al estilo KFC, súper crocante y con ese sabor único. Bueno, sin más, empecemos con el vídeo. Empezaremos cortando el pollo, una pechuga de pollo, para que pueda cortar bien, póngala unos minutos en el congelador y vamos a hacer unos cortes no muy finos. Ahora los vamos a sazonar, un huevo, dos cucharadas de leche, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta, comino, ajo en polvo, orégano, media cucharadita de paprika y el zumo de medio limón. Mezclamos. Compruebe que esté bien en el punto de la sal. Si le falta o no tiene alguno que otro ingrediente, no se preocupe, no lo ponga. Y aquí pondremos el pollo. Debemos dejar marinando este pollo mínimo una hora, para que tome sabor en la nevera. A continuación prepararemos la cobertura, pero si usted no tiene todos estos ingredientes, ponga los básicos. Los básicos son estos, miren. Una taza de harina de trigo. Un cuarto de taza de harina de maíz. Yo tengo la amarilla, puedo utilizar la blanca cualquiera. Esta es la maíz sabrosa. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de ajo en polvo. Acá los ingredientes todos son en polvo. Ajo, paprika, tomillo, comino, pimienta blanca, pimienta negra, jengibre, albahaca, orégano y solo me faltó mostaza. No tengo mostaza en polvo. Mezclamos bien. Como yo les dije, este es el sabor que se asemeja al de KFC. Por eso son tantos ingredientes, solo me faltó la mostaza. Si usted no tiene todos estos ingredientes, haga con los que tenga a la mano. Luego de marinado el pollo, lo vamos a quitar de acá, escurriendo el exceso de líquido. Reservamos este líquido. Y haremos lo siguiente. Vamos a pasar el pollo por la harina. Escurrimos y así vamos a hacer con todo el pollo. Ahora vamos a poner a calentar aceite suficiente para que se sumerja nuestro pollito. Y volveremos a repetir el proceso. Miren, tenemos el pollo. Vamos a pasarlo por el líquido. Y nuevamente el pollo a la harina. Acá vamos a mezclar bien. Les sugiero que acá, con sus manos limpias, haga esto. Y así haremos la segunda cobertura con la harina. Y así vamos a hacer con todo el pollo. Y tenemos todo el pollo con la doble cobertura. Ahora vamos a freírlo en aceite bien caliente. Al ser filete, el pollo va a estar súper rápido. Solo vamos a esperar que se dore. Cuando esté dorado de un lado, lo vamos a voltear. De inmediato, esta costra se pone súper, súper dura. Escurrimos bien. Y lo ponemos en una rejilla. Miren el color hermoso que tiene. Y está súper crocantito. Entonces, seguiremos friendo así todo el pollo. Y nuestro pollo quedó hermoso. Huele delicioso. Está crocantito. Y sabe riquísimo porque ya lo probé. Quiero que escuchen lo crocante que quedó, miren. Crocantito. Bueno, ahora vamos a darle una cortadita para que vean que tiene que quedar crocante. Y también tiene que estar jugosito por dentro. Miren este brillo. De la pechuga significa que el pollo quedó jugosito con una costra deliciosa. Bueno amigos, espero y se animen a preparar este pollo. Este pollito que queda súper, súper delicioso. Es el más parecido a KFC que yo he podido preparar. Y lo acompañe con la guarnición de su preferencia. Yo, como siempre, aguacate antes que las papas, pero papas también. Bueno, ahora sí, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!